Muy buenos días. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, respondió este 11 de enero a las declaraciones hechas por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, las cuales se encuentran en un video difundido en redes sociales el fin de semana. El funcionario de gobierno se refirió al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, FODES, y de cómo este será brindado a las alcaldías después de los próximos comicios electorales. El FODES se va a pagar en su momento, no ahora, creo que también después de la elección. Y es lamentable ver lo bajo que cae un ministro de Hacienda, cuando veíamos el video donde se mofaba de que no iba a pagar el FODES hasta después de las elecciones y se reía, y se reían todos los candidatos del oficialismo cuando él decía eso. Hay certificaciones de la Corte de Cuentas de la República que ha dicho que el dinero ahí está. Se pasa por la ley por donde quiere, se pasa por la Constitución por donde quiere, para afectar, no a los alcaldes, sino a afectar a los salvadoreños más pobres y más vulnerables. Aparte, son miles de obras las que se han detenido a lo largo y ancho del país. En su cuenta de Twitter, Zelaya confrontó al Edil Capitalino, aclarando nuevamente que el FODES no será utilizado para campañas políticas. Ante la negativa del gobierno central de brindar el FODES a las comunas a nivel nacional, Mason agregó que el Ejecutivo debe cumplir la responsabilidad de entregar dicho fondo a las 262 alcaldías de El Salvador, informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.